en esta ocasión nos venimos hasta monterrey el comandante patillas que quiere hacerte la de a tos decían que el comandante patillas y ver con sonido pirata bailar que onda vamos a hacer un pequeño enfrentamiento ese es mío medio metro mira la tv no te puedo comprar esa fantasía está muy parejo no digas eso que me trajita a la casa de recuperación aquí los perros traen hasta cuchillo bienvenido mi buen medio metro en esta ocasión nos venimos hasta monterrey y medio menos la otra banda derecha creemos primero que nada muchas gracias a todos seguidores de chara todos los fans del medio metro la primera vez que medio metro tiene aquí a monterrey y medio metro fíjate que hay una situación muy 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 complicada la cual me gustaría pues decirle al público resulta que el comandante patillas que quiere hacerte la de a tos estaba viendo el vídeo que me mandó el comandante patillas que me la sentenció y luego venimos a meternos a su barrio richard ve mi medio metro estamos en la colonia santa fe hasta acá se vino las cámaras de richard tv mira mi medio metro el es el bueno que paso amigo que paso el es el medio metro bueno ah perdón pensé que era el malo richard como andas carrer hermano como estamos mi hermano pues aquí saludando a toda la banda de la granja rifa mi amigo también como estamos mi pepillo toda la banda que rollo me espantaron mi amigo me espantaron te espantamos con el pasillo si llego bien agresivo aquí el comandante richard gracias richard gracias richard gracias que me salude no pero richard yo dije va a ser el paso de la chaquetita pero no vamos a seguirle al barrio padrinos todos ese es mío a medio metro parece que medio metro esta bailando con el poste medio metro que chido que nos vas a acompañar junto con el richard a este barrio ahora se la mía que chido que nos vayas a acompañar padrinos a este porque él también fue chido la vez que fuimos allá a te pito a te pito a te pito tú eres humilde no como los demás chaparritos como tú y los demás ya no y la cholondrina pensé que era la cholondrina pero no es yo vengo también por el patillas me vas a presentar a alguien lupita el patillas dijo no cuando venga el medio metro bueno o sea tú comparable el grande dijo voy a retar al medio metro este vatón baila todavía es luchador tiene marcas ahorita vi que tenía dos tres marquillas acá gracias a dios camina después de conocer poquito el barrio vamos a hacer un pequeño enfrentamiento así que richard tú con tu mejor gallo vale 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 y nosotros pues con lo que pueden con lo que pueden baila baila le 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 baila la comandante patillas también usted y es que aguas 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 vamos a ver a conocer ahorita la gente porque yo veo que vas a muchos programas carnal vas a ir con muchos youtuber que te regalan cosas y no nos vamos a quedar atrás pochis vamos a tener que encontrar un puesto de tostados para regalarle la intención es la que cuenta la intención es la que vale y muchas gracias de verdad que me siento muy contento de estar con ustedes no tan humilde no tan humilde ¿te gustan los tostados? claro claro tostados neta carnal te haré tu te robas si haceselo yo también que te parece richard si ahora nos acompañan a un barrio en monterrey creo que no lo han recorrido con nosotros fíjate que es la primera vez parecida a todo el público que venimos a uno de los barrios más populares aquí en monterrey a la coluna de santa fe queríamos hacer eso no las conocemos la vamos a conocer ¿cuánto conoces? tampoco la conocían ¿como andan padrinos? abajo también hay gente saluda se acaban jajaja que nadie vea esto jajaja dos veces ¿como sería la placa tv? jajaja 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 medio metro mira la tv ahi esta quien tiene la manita mas grande a ver gana un medio metro gana un medio metro jajaja espalda 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 si gorra esta mas alto ahora como le va a hacer si es milimetro jajaja jajaja yo le venia diciendo a richard cara que veo un chaparrito me siento grande jajaja 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 que onda con ese capitulo que ni siquiera hemos recorrido nada y se esta prendiendo el ambiente no esta prendiendo tremendo estamos viendo que pues ya se quiere el comandante patillas jajaja 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 pero tranquilo comandante patillas ahorita va un enfrentamiento porque el medio metro viene preparado eh nosotros agarramos el de la chica jajaja 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 ahorita a medio metro vas a vendarte un round contra el comandante patillas acuerdate lo que preparamos en la casa ya le ganaste en el tamaño en la nariz en el tamaño en la mano en el tamaño en la mano ya lo demas quien sabe ya lo demas quien sabe necesitamos saber que si vas a ganar medio metro comprueba mide ante la gente que si lo vas a ganar no pues yo vengo con todo el flow no se en que rato me lo vaya a poner a los trancados o al baile dale un abrazo patillas jajaja 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 que quieren bailar contigo medio metro enséñale enséñale al comandante patillas como se baila jajaja jajaja mi comandante patillas no te esta dando celos no Richard como estas dando celos porque el sol sale para todos Richard esactamente el sol sale para todos con antepatillas jajaja patillas espereme patillas no le voy a decir jajaja 1 2 3 jajaja 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 venga venga otra vez lo voy a intentar vuelta brincame metro no otra 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 jajaja eso esto 3 2 Nosotros chaparritos encontramos la manera de agarrar a las mujeres Mañosos, mañosos Yo salto, perdón Es que él no salta Ahora qué patillo Ay, salto Neta salta de un bonito Ay, chis Tú fuiste muy inteligente Chido Decían que el comandante patillas iba a ir con sonido pirata bailar ¿Qué onda? A ver, ahí cómo está Mi pecho no es bodega No, yo no me voy con él Hay papel No, no hay nada Hasta un video hiciste ¿Por qué hiciste el video? No, él me habló, yo mejor con él Yo creo caro, me dijo, no, mejor no Yo pero siempre apoyé a él Le falta mucha humildad Le falta mucha humildad No, tú vienes conmigo, no con él ¿A qué llorar? Acuérdate cuando nos animamos juntos Acuérdate cuando... Ya, no soy mujer No soy niña, soy mujer Fíjate de medio metro ¿Cómo estamos? Pues aquí en la colonia Con la granja rifa Un gran enfrentamiento Pero le preguntamos al comandante patillas Ya ves que estaba haciendo casi un sonido pirata ¿Qué opinas de eso? Yo lo vi en las redes sociales, Richard Que estaban diciendo Que se iba a disfrazar de medio metro El comandante patillas ¿A poco va a llegar otro a suplirme a mí? La meta era que iba a hacer todos al comandante patillas Pero mi medio metro Tú eres una persona que eres alegre Y yo creo que le digas al público Que si en un momento el comandante patillas hubiera tomado Hubiera estado los dos trabajando juntos Sí, la verdad que sí Yo como agandante patillas lo admiro mucho Lo aprecio mucho Si él quisiera disfrazarse de medio metro Adelante de todo corazón Con toda la humildad Tiene las puertas abiertas A medio metro Eso Ya porque la doñita puede ser su último baile No cazada Le cayó la nebada Bueno, gracias Muchas gracias, de verdad que muchas gracias Un abrazo, medio metro eso Comenta, patillas, un abrazo también Mis nietos hermosos Abuelita, la quiero mucho Muchas gracias por bailar conmigo, de verdad que agradecidos Mucho corazón Y me invitaron a bailar Ya, 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 un crecimiento Regálale un beso corazón Beso corazón Eso, eso, eso Hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado Porque el cariño que tiene La gente a medio metro se está viendo También al patillas, pero medio metro Estamos llevando bien chido, como queda el cotorreo Está muy bueno Y gracias a Dios no nos escucha Porque como que él tiene que Y eso que está vago Y hay buenas noticias, patillas Aquí en Monterrey va a durar dos meses Dicen que este barrio está bien chido Bien prendido Y aparte que aquí El ambiente es otro rollo ¿Aquí hay sonideros? Aquí no hay sonideros, Richard Aquí no Aquí hay puro grupo colombiano ¿Aquí está en Colombia? Sí Aquí está en toda la seguridad Que incluso no tienen puertas Tienen una cortina No, es muy seguro Entonces aquí es Está bien seguro Hay helados Sí son helados Los niños quieren chupo Para que vean la gente Que a nosotros también le pichamos cosas ¿Quieren chupo? Sí A ver, que se emocionen Que se emocionen ¿Quieren chupo? Sí, vamos a comprar el chupo Tengo una pregunta del millón, pochis Le voy a preguntar a las muchachas Para que se vaya haciendo el combate mejor ¿Quién se te hace más guapo? No, apérese, apérese, doña ¿Quién se te hace más atractivo? ¿Medio metro o el comandante? Medio metro Ah, mira Medio metro o el patillas No, yo quiero que me baile pochis Yo quiero que me baile pochis No te puedo compro esa fantasía No, 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 no No, no, no puedo Los niños se fueron al chupo ¿Qué? ¿Qué es el lado? ¡Le quiero el lado! Eso ¡Eso mi vida! A ver, por ahí Porque va ¡Eh! Ahí tengo que agárame tu mano Ahí tengo que agárame No, yo quiero un negado Ahí pagan los de atrás Ahí pagan los que siguen El medio metro quiere cargar al comandante Patillas Vamos a armar el metro completo No ponemos uno arriba en el otro ahí si puede Si, 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 si puede Está más divertido, eso ya no queremos Mira, ya estaba el metro completo Ya está bien, mira, estaba mejor Le saliera la cara a él Agarra, agarra, agarra Pero ya cuánto le debemos Es que se lo vamos a pinchar medio metro No, 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 si son mensos Eran cinco y nos dio seis No, poches, agarra los seis Bueno, eh Carmen, te da las cincuenta Pucha, ¿tendrías en cuenta que nos fuiste Comandante Patillas, te da las cincuenta pesos? Pucha, te lo podemos comer por historias Un bailecito, un cabeceo Lo vamos a recomendar sus helados El Patillas se va a aventar Un chiste de chopos, o sea, de nieve Llega uno de chopos Oiga, me da un chopo Y dice el señor, congelado Fíjate, y este vato es muy bueno también para los chistes Aunque tú no creas Ay, Pepito Dale Medio metro iba a ocupar Y yo Yo iba a ir hasta las cincuenta Tiene este vato también Iba para los helados y me decía ¿Qué quieres ser el vendedor? Un congelado Y yo me quedé Este vato corrió por el chopo A ver, te ayudamos, te ayudamos Para que reparte su heladito Sabe una embarradita, niño Pero te lo queremos regalar A los niños De todo corazón Lo hago De parte, amigo, medio metro Nosotros lo compramos Bueno, me lo compraron Pero yo lo voy a regalar Ya, ya, ya Ya nunca ha regalado a nadie Ahorita como este vato te quería regalar Él también Pero, ¿por qué? ¿Te lo estás comiendo tú? Porque hay que probar algo primero Mira, ya ves Ándale Ah, mira, geladita Eso, eso Ah, qué rico Mira Ahora sí te tocó hacer la de heladero Mi medio metro Sí, pues Hay que hacerle de todo Pero no tiembles, mi medio metro Estás nervioso Medio metro Nunca trabajaste de heladero 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 No, nunca ¿En qué ya está trabajando, carnal? ¿Fue albañil? No También fue albañil ¿Tú te das chistes de albañiles? Sí, tengo uno ¿Qué? ¿Fue chaparro? ¿Fue chaparro? ¿Fue chaparro? Llamando con el albañil Dice Un albañil con el doctor Doctor, tengo peras Dice, ¿por qué? Porque es albañil Bueno, medio metro Un chiste albañil Un albañil ¿Qué le dijo a otro albañil? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y eso? Este es bien malado, carnal ¿Qué le dijo? ¿Y eso de los albañiles? Y es una pregunta de Mendy ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ah, la forma de decirlo ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué, Richard? Me estuvo bueno Vamos a adelantarnos al barrio Lo conocemos ya a poquito Y que se avienta en el enfrenamiento Va, que va Me late la idea Va, que va Te voy a regalar un helado ¿Qué le damos a Chabeli? 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 Allá adelante hay un perro grandote El que cabree primero Es el que tiene más agallas que el otro ¿Señor, dónde está el perro? ¡Oh, oh, la turre! ¡Vá, la turre! ¡Vá, la turre! Aquí los perros traen hasta cuchillo, mi tu mano, ¿eh? ¡Ahí sí! Mira tu nueva casa, medio metro Richard, no digas eso Que me trajiste aquí A la casa de recuperación Te vamos a hacer que te recuperes, medio metro Aquí está tu casa, ¿ve? Hay cumbias, hay de todo, ¿eh? Y está abierto hasta las 6 de la tarde, ¿eh? ¡Medio metro! ¿Y aquí entienden a bailar o qué hacen? ¡Ah, el de todo tipo! ¡Chabos ganas! Me dijo Richard, aquí está tu nueva casa ¡Mételo! ¡No, no quiero! ¡Dale! Medio metro, Patillas 3-3, Richard Vamos a hacer eso, Richard Agarra a tu medio metro ¡Agarra a tu Pokémon! ¡Listo! Ese yo no elegiría al babu ¡Oye, haga a mí! No es de que quiero estar con medio metro Pero es que ahí está el perro muy cerca de ti Mejor aquí me quedo Patillas siempre ha estado con nosotros Porque Patillas es el mejor comandante que nos ha tocado Este es lo único que hemos tenido, tómano ¡Ey! No pueden bloquear ellos todos en la casa adentro Avienta que es un mini-blog Vente, comandante Patillas Vamos a explorar una casa Dicen que espantan Vamos a ver Siento muy feo Porque está muy escudo ¿Si la sientes machín? Sí, sí, sí ¿Alguna vez has visto una bruja tú, mi comandante? No, solamente he visto mis vecinas Pero las brujas no A mí sí me espantó una vez una bruja ¿En serio? Eso sí, eso es real La neta corrí Yo dije, no, esto me va a llevar ¿Tú ya estás bautizado? Eh, ya, ya Ya ¿Vamos, ya? Que si no te bautizan, te llevan Sí, sí, si no te bautizan, te llevan Medio metro Versus el Patilla Patilla Medio metro Medio metro Primero dénse la manita Sí, ya, los niños quieren mucho ¿Pero, papel o tijera? Un, dos, tres ¿Pero, papel o tijera? ¡Ah! ¿Quién empieza? Voy yo ¿Por qué tú, si tú ganaste, tú decidías? ¿Qué es lo que pide? El paso del Chavito Eso, Chavito Eso, 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 eso ¡Ah! Medio metro ¡Eh! ¡Ah! ¡Fotillas! ¡Abiertas el paso! ¡Del pavo! ¡El paso del pavo! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡No, no, no! El paso del Patito Juan El patito Juan Va ¡Ah! ¡Ah! ¡Obedece a tu papá! ¡Ah! Ah, 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 medio metro Ah, 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 maci El paso del unicornio, dale Ah, a medio metro Ay, voy hasta el paso de la lagartija, patilla El paso de Alfredo Adame ¡Alfredo Adame! ¡Me dio vuestro! ¡Fíjate Pokémon! ¡Aviéntate el paso del gusanito! ¡Me dio vuestro el paso del gallinazo! De medio de metro ¡Gallenazo! 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 Ah... ¡Ah! ¡Eh! ¡Me sus valientes! Uno de sus fatalities ¡UNO! Porque tiene mucho El paso... Al revés ¡Eh! 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 El paso al revés, el paso al revés ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 Se va a aventar otro paso El paso de la vaca Agáchate, agáchate El paso de la vaca El paso de la vaca El paso de tornillo El paso de tornillo El paso de tornillo El paso de tornillo No puede Agáchale medio metro La tachuela Se aventó el de la tachuela El paso de tornillo No puede El paso del pinguinito El paso del pinguinito El paso del pinguinito Pinguinito, pinguinito, pinguinito El paso del maquero El paso del maquero Vamos a hacer votos No, porque el Patillas Sea de Monterrey y esté más guapo Y lo haya hecho mejor, vayamos a votar Por él, uy ahí viene el pan, que rico Aplausos a la gente que pensó que ganó El Patillas Cochis Con nosotros Aplausos a la gente que piensa que ganó Medio metro Fuerte medio metro Agárrame el medio metro Hay un problema Está muy parejo Levanta la mano a la gente que piensa que ganó Patillas Nomás tus amigos del colegio Levanta la mano a la gente que piensa que ganó el medio metro Los del anexo todos los están levantando Pero porque están así Están haciendo oración Yo digo que se lo dejamos a la gente que está viendo el video mejor Porque cada quien tiene lo suyo Literal No, los dos fueron bien chidas Porque ni modo que se lo compro Los dos fueron chidas ¿Se lo entendiste? Sí, sí, sí Este vato sí entiende las cosas Yo también amigo Ya sé amigo, yo por eso te quiero mucho Amigo estoy dolido Muriéndome por ello Estamos contentos que hayas venido carnalito Ya sabes que te apreciamos mucho Muchas gracias Richard Gracias por acompañarnos en barrio más Muchas gracias de verdad Yo les agradezco mucho para hacer el canal de Richard TV Ya lo saben Comenten debajo del video Quien cree que fue el ganador Quien se aventó los mejores pasos El pochis ya Se lleva al medio metro Gracias carnal Los invito a que se suscriban al canal de Richard TV A la Granja Rifa Y a los demás canales Porque mi pecho no es bodiaga Hoy también le mandamos un saludo al sonido pirata Que aquí anda el medio metro Al pirata que tiene dos ojos Patillas Un gustazo carnal Bienvenido Bienvenido al team Eeeh Mejor ya vamos a hacer una fusión Despídense con unos pasos en conjunto En sincronía Super padre, super padre aquí Viendo a ver a toda la banda A la granja Rifa ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Ese cambio no! ¡Agarrense pareja! ¡Pero las patas! ¡A medio metro! ¡Con el buen Richard! Así es, Richard TV ¡El medio metro! ¡Un barrio más! ¡A medio metro! ¡Abrazo arriba! Literal, del barro para el mundo Háganos dos, los dos ¡Huepa! ¡Todo medio metro! ¡Dale patilla! ¡Dale patilla! ¡Dale patilla! ¡Dale patilla! ¡Dale patilla!